en este vídeo quiero compartir sobre el clósen trífugo este es para flecha de tres cuartos este es para una flecha de cinco octavos este sprocket es para cadena 4140 y este sprocket es para cadena paso 35 aquí algo muy importante sobre la cadena al principio batallaba para conseguir este tipo de cadena no es muy a lo menos aquí no es muy fácil conseguirla solamente se puede conseguir en línea y es una cadena mucho más cara que una paso 40 esta viene siendo la cadena original venía junto con el clutch esta cadena es 4140 este es una sprocket paso 40 aquí la cadena no entra esta cadena es del mismo paso del engrane pero viene más angosta aquí lo que podemos hacer es rebajar lo que viene siendo el engrane pero lo mejor es comprar lo que viene siendo la cadena paso 40 esta viene más ancha esta si entra esta es más fácil de conseguir se puede conseguir fácilmente en el mercado libre es más barata y también queda en el paso 4140 viene más ancha yo la he usado no he tenido problemas casi son del mismo ancho este es 4140 y paso 40 esta es más angosta vamos a desarmarlos a ver cómo vienen por la parte interna este es un clutch de una motocicleta de esos tipo scooter este es un clutch combinado trae cbt con con centrífugo por ejemplo este centrífugo lo que vienen siendo las balatas son de de advesto trae un balero aquí esto nomás lo detiene el puro candado este no trae balero internamente trae un buje esta parte trae esta guasa de acero es la que hace la función aquí de buje para que no se desgaste esta pieza de esta parte o aquí este tipo de balatas vienen diferentes vienen totalmente metálicas vienen siendo estas no son de de advesto como las de los otros clutch aquí trae este candado que sujeta esta pieza así es como vienen las balatas internamente para volver a meter el resorte está un poco complicado hay que poner esta tapa pero si quitamos las pinzas se vuelve a desarmar hay que fabricar unas piezas para poder quitar las pinzas este lo puse en medio de las dos balatas para que no se suelte la enseguida estas piezas se entran un poco forzadas para que no se salgan solas estas piezas las hacemos hacia la orilla para poder poner nuestra placa y su seguro aquí hay que volver a poner las prensas o pinzas y ya retirar las placas y poner el seguro para que no se nos va a volver a salir el resorte aquí hay que no apretarle mucho para no ir a quebrar la balata ¡Gracias! ya quitamos estas piezas, ya podemos instalar el seguro aquí ya quedó puesto aquí la volvamos a poner su seguro este es el otro close de 5 octavos es igual, lo único que cambia es el diámetro de la flecha espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse ¡Suscríbete al canal! ** ... ... ... ... Gracias.